Alto Zongo 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 En mi cuba caminante Alto Zongo Y ahora que en La Habana estoy Alto Zongo Yo me guillo de cantante Alto Zongo se quema la maña Alto Zongo se quema la maña Alto Zongo Alto Zongo Altos Zongo se quema la maña La maña, alto Zongo se quema la maña, alto Zongo Alto Zongo se quema la maña, alto Zongo Alto Zongo se quema la maña, alto Zongo